En conferencia de prensa la Alcaldía de Managua con el director de deportes Noel González y Movistar presentaron el fin de semana de las estrellas que se hará el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril en el torneo de baloncesto Carlos Ulloa en memoria. Esta vez tenemos la visita del equipo de Houston Blake que va a estar a partir de mañana por acá. El viernes se trasladan a Matagalpa donde van a tener totalmente un show. Los matagalpinos van a poder disfrutar de este evento, van a haber concursos de clavadas y posteriormente pues el juego de estrellas entre la selección del Carlos Ulloa contra este equipo de Houston Blake. Después el sábado se trasladan para Ginoteca donde también los ginoteganos van a poder disfrutar de este evento y el día domingo vienen a Managua donde vamos a tener una dinámica un poquito más grande con él primeramente con el juego de estrellas del torneo Luis Amanda Espinosa donde participan 13 equipos entonces las mejores jugadoras van a hacer su juego de exhibición ese día y posteriormente pues el concurso de clavadas también con ellos y el juego de estrellas. El jueves estará llegando al país el equipo de Estados Unidos de Houston Blake, team que viene con 13 jugadores. Este conjunto se enfrentará a un combinado de jugadores del torneo Carlos Ulloa de donde cada equipo aportará dos basquetbolistas, destacándose el gigante Bartel López. Bueno, es un juego de estrellas que va a ser emocionante y que va a ayudar a todos los jugadores de Nicaragua. Va a ser un juego espectacular para todo el mundo. Yo sé que el público lo va a disfrutar porque es un equipo de buen nivel que están trayendo de los Estados Unidos. Bueno, primeramente pues le damos gracias a Dios por estar unidos a este equipo y ser convocados porque así nos están valorando la gran parte del trabajo que estamos haciendo y una gran experiencia como jugador porque vamos a estar jugando con un equipo de Estados Unidos de más alto nivel y vamos a tratar de hacer las cosas bien y medirnos con ese nivel de juego de ellos. Matagal, Pajín, Otega y Managua serán los departamentos donde se realizarán los partidos entre Nicaragua y el team de Houston Blaze.